Bueno, intentaremos hacer una especie de gel prostético para hacer una especie de heridas para expresarnos de zombie. Este gel pues no lo he hecho, pero como he visto tutoriales, he leído, es como latex líquido y funciona como tal. Entonces, lo que se necesita para hacer este gel es genetina sin sabor ni color, genetina y glicerina pura humectante. Pues son cosas que vas a llevar en un supermercado cualquiera, en farmacia y en abarrotes, digamos, no está la gelatina, pues es lo que pasa es, ¿no? Y también agua. Entonces, estas cosas, en el siguiente genetina, se agregan por partes iguales y el agua se se agrega al doble, es decir, por cada cucharada de genetina se agrega una de glicerina y por una de cada una se agregan dos de agua. Entonces, para hacer una cantidad más o menos sustanciosa, pues yo voy a echarle 3 de genetina, 3 de glicerina y 6 de agua. Y bueno, ya después de tener esta mezcla, se meten microondas durante 10 segundos aparentemente. Sin embargo, si no tienes microondas, como yo, puedes usar un baño maría. Y los 10 segundos, pues en este caso, no sé si se aplique igual, pero pues así lo voy a hacer, a ver qué queda. Eh, pues escucha la... Y ahí porque es un vaso de vidrio, ¿no? No tengo esos trastes más chicos de vidrio, porque pues en el baño maría, tiene que ser de vidrio, ¿no? Y después vamos a usarla, y hacer una herida falsa. Aparentemente, pues, este gel se puede usar así, sin más, o sea, solo punarse en la piel. Pero pues en el caso, como yo usé látex líquido, para mi disfraz de Halloween, de zombie, en el látex, agregué papel de cocina en trozos al estilo Art Attack. Y quedó muy bien. Ya veremos después cómo es el... ¿Cómo es el método, no? ¿Cuánto fueron? ¿Seis, si no fueron? Bueno, no, 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 no. En el video que vi, el labo se regó al tanteo. Y quedó muy bien, ¿no? Se ve justamente como sale. En el video que vi. El labo se regó al tanteo. Y pues, veo que es poquito, ¿no? No, sin embargo, pues para... El uso. No, no, suficiente, ¿no? Por lo que ya viví con natas líquidas, pues ya, me cansará. Si vale, pues, le agonciaremos más granatina, no es glicerina, ¿no? Entonces va a microondas, su baño varía durante 10 segundos. Y pues, aparentemente queda igual, así como está el líquido. Sin embargo, al momento de empezar a enfriarse, se hace más sólido, más gelatinoso, más... Y huele a raja, huele a... huele a... huele a... huele a huele. Gracias.